También hirieron de bala a un vecino de la zona para robarle el celular. El asalto necesitaba de dos delincuentes y una pistola. Su objetivo eran dos trabajadores que estaban instalando una tubería de gas. Muchachos que vienen de la parte alta, puede ser de Belén, o sea, donde es el bosque, bajan acá a esta destrucción, le han asaltado con pistola en mano, le han asaltado a los trabajadores que están haciendo los trabajos de cálida. Llegaron y se impusieron con violencia. Uno de los trabajadores estaba afuera del vehículo. Afortunadamente, el chofer tenía su luna arriba. El ladrón amenazó a ambos, pero no controló la situación a cabalidad. La víctima al volante pudo escapar, pero sus herramientas de trabajo se cayeron, pues tenía la maletera abierta. El asalto ocurrió en el sector C Grupo 1 Huáscar, en San Juan de Lurigancho. Acá la tranquilidad de los vecinos ha desaparecido. En la misma cuadra, unos días antes, las cámaras registraron a lo lejos el asalto a un vecino. Gente, gente, claro, que pongo un celular, te dispara, hasta te matas, mi estimado. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? De hecho, a Henry Ventura Torres le dispararon en la pierna. Él es un trabajador de Cerapal. Las cámaras captaron el momento en el que salía de su casa para trabajar y fue brutalmente atacado. Por un celular le dispararon en la pierna y ahora está internado con el fémur fracturado. Nosotros estamos prácticamente bastante preocupados porque es un padre de familia, trabajador, que tiene cuatro hijos en etapa escolar. Los delincuentes no paran de atacar en el sector C Grupo 1 de Huáscar. Con un vecino hospitalizado y las obras de gas peligrando, a los vecinos solo les queda hacer un llamado de auxilio a las autoridades.